La defensa analiza con Teresa Menéndez el eje de seguridad de los ocho candidatos a la presidencia de la república. Ahí está, Yacu Pérez, plan integral antidelincuencial con políticas criminológicas emergentes. Ese es uno de los ejes. Redefinación de los roles y funciones de las Fuerzas Armadas, policía, empresa de seguridad privadas. Tres, control total de los puertos del país. Esto nos parece. Bastante interesante. Con tecnología de punta. Inteligencia artificial que sustituya la infraestructura obsoleta del ECU-911. Y quinto, reestructuración del sistema carcelario. Ese es el eje de seguridad que reposa en el plan de trabajo de Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la república por la alianza claro que se puede. Siguiente, ahí está, Daniel Novoa. También lo hemos clasificado en los cinco puntos. Uno, estrategia de desarrollo socioeconómico para reducir la violencia. Dos, fortalecer la captación de oficiales de policía. Implementar programas de rehabilitación social de los reclusos. Tres, acelerar procedimientos judiciales. Cuatro, programas de vigilancia comunitaria. Y quinto eje, prevención del crimen a través del diseño urbano. Esto sería interesante que nos explicara a qué se refiere. Veamos el siguiente, Luisa González. Mejorar la capacidad de investigación y persecución del delito. Proteger a las víctimas. Asegurar la reparación y la rehabilitación. Desarrollar estrategias... No, sí. Desarrollar estrategias de inteligencia y tecnología. Agencia especial contra el ciberdelito. Y quinto, retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación social. Dice mucho, pero como que no dice nada, ¿no? Pero hay que leerlo. Hay que leerlo completo. Siguiente. Ahí está, Jan Topic. El mercenario Topic, vamos a ver. El mercenario especialista en guerras internacionales. Bueno, él apunta a la protección de los derechos y libertades. Preservación del orden público por parte del Estado. Garantizar la seguridad para reactivar el desarrollo económico. Defender los derechos humanos. Garantizar independencia y eficiencia en investigación y enjuiciamiento imparcial. También está un tanto ambiguo para el común de los mortales. A ver, con Otto. Otto Sonnel-Hosner. Recuperar la presencia y el rol del Estado en el manejo de la crisis. Reducir las muertes violentas con seguimiento. Reducir la reincidencia de criminales en coordinación con el sistema de justicia. Cuatro, promover la desvinculación de miembros de las organizaciones criminales. Quinto, fuerzas del orden especializadas en ciberseguridad, investigación, explosivos e inteligencia. Vemos de que se vuelve a topar el tema de ciberseguridad. Interesante el manejo que se vaya a dar a este punto. Bolívar Armijos, él señala. Uno, implementación del puño del pueblo. Dos, dotación militar y policial. Tres, compensación a hijos y sobrinos de uniformados víctimas de ataques. Tres, hijos y sobrinos nomás. Aquí me detengo un ratito porque el puño del pueblo es una estrategia importante que consta de cinco dedos. Lo digo porque Bolívar Armijos, ustedes saben que casi, casi que ya el presidente de la república, él lo ha dicho, lo ha repetido constantemente. Así que el candidato más popular que tienen estas elecciones, Mercy Castro, ¿no? Bueno, luego, protección a la fuerza pública. Nada de pensar en los derechos humanos de los criminales. Eso dice el puño. ¿Qué te parece, ah? Bueno, habría que ver si una vez que está en el poder lo cumplen así. Si fiscalía, el sistema de justicia en sí también no ve contradicciones. La misma Asamblea Nacional como PUL, estas iniciativas que tendría Bolívar Armijos en caso de llegar a Carondelet. Es cuatro, cárcel de máxima seguridad en zona de difícil acceso. Quinto, toque de queda hasta recuperar niveles mínimos de seguridad. Seis, todo vehículo tendrá incorporado GPS. Y siete, ley 100. Ahí están los puntos. Que los asesinos, dice la ley 100, pasen en cárcel el mismo tiempo que a sus víctimas les falta de vivir. Ah, o sea, un promedio de 100 años. Interesante. A mí me suena que, no sé si en alguna parte del mundo, pero ya he escuchado esto precisamente en accidentes de tránsito, más cuando alguna persona muere muy joven y que tendría que vivir muchos años. Entonces, la sanción que se busca para quien causó esto. Es de que cumpla la pena en base a los años que aún le quedaba de vida a la víctima. Está chévere eso. Y en alguna parte lo escuché, ¿no? Pero también sabemos que tenemos muchas comisiones de derechos humanos que suelen salir a veces a defender lo indefendible. Ah, sí. Ahí tienes a tu Villavicencio, tu favorito. Fernando Villavicencio. Aquí no hay favoritos. Ya, dice. Solamente Barcelona, el ídolo del Ecuador. Bueno, Fernando Villavicencio. Fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional. Dos, mejora de tecnología, armamento y capacitación a la Policía Nacional. Por fin, piensan en la capacitación a la Policía Nacional. Tres, alianzas estratégicas en la lucha contra el crimen transnacional, narcotráfico y terrorismo. Cuatro, investigación de homicidios y control de comunicación en el centro de rehabilitación. Cinco, depuración de la policía. Seis, ley de inteligencia para combatir el crimen. Ahí lo tienen ustedes a Villavicencio, quien además tiene también planes de aplicaciones en seguridad con tecnología de datos, sistemas de vigilancia, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Y la integridad de la policía, las fuerzas armadas y la administración pública. Control de, uy, dios mío, difícil está, pero bueno, ahí está, dentro de sus retos. Javier Herbas. Fortalecimiento de las instituciones de seguridad con capacitaciones. Dos, prevención del delito con estrategias que aborden las causas estructurales. Tres, reducir índices de crimen brindando apoyo a las fuerzas de seguridad. Cuatro, fortalecer capacidades de investigación con enfoque en la lucha contra el narcotráfico. Y quinto, nuevo proceso de selección de jueces. Esas son las propuestas de nuestros tratamientos presidenciables.